¿Qué crees? Harriet Wilson, una joven inocente y hermosa del siglo XIX, atravesó desafíos amorosos que la llevaron a una experiencia transformadora con Lord Berwick. Después de descubrir que él estaba casado y no la valoraba, Harriet decidió tomar las riendas de su destino. En lugar de sucumbir al dolor, Harriet optó por la calma y la venganza sutil. Decidió plasmar sus experiencias en unas memorias reveladoras que dejaron en evidencia las acciones decepcionantes de Lord Berwick. Su relato explícito mostraba la verdadera naturaleza de su engañosa pareja del pasado, exponiéndolo como un misógino depravado. La publicación de las memorias no solo sirvió como catarsis personal para Harriet, sino que también puso al descubierto la verdadera cara de Lord Berwick ante la opinión pública. La astuta estrategia de Harriet la liberó del peso del pasado y la situó en una posición de fuerza. Suscríbete y mañana más.